El Espíritu está aquí, Aleluya, ¿cuándo lo siente? Aleluya, póngase sobre sus pies para que pongamos un poquito de ambiente a eso Aleluya, use sus palmas cuando yo diga, levántame, levántame Usted va a decir, levántame con tu poder, Aleluya ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Échame la voz y que te suelta la calle! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 Pero vamos a ver cómo se da Dios aquí en tranquilidad Se va por bien este partner aquí Deja que mi alma te aquí alape Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma teаки Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, 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 bautízame con tu poder. Aleluya. Y el que está enfermo, reciba sanidad en el Señor. Deja que mi alma te alave, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alave, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clave hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame. Llegame, dígame, guígame, guígame con tu poder. Bautísame, bautísame, guígame. Bautísame, bautísame, guígame por tu poder. Levántame, levántame. Llegame con tu poder. Aunque mi madre y mi padre no me querés. Le dame, guígame por tu poder. Aunque mi padre y mi padre no me querés. Me recogerá y me recogerá Me recogerá y me recogerá Aunque me engañe mi padre me dejare Y eso todo me recogerá Aunque me engañe mi padre me dejare Y eso todo me recogerá ¿Cuándo saben que Dios es aquí? ¡Aleluya! ¡Alá vale! ¡Que siempre se salió con el poder de Dios! ¿Cuántos quieren ver milagros? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios va a actuar de una manera maravillosa Porque donde el pueblo se une para adorar y exaltar el nombre Que es sobre todo nombre Ahí se manifiesta en medio de ellos ¡Aleluya! Hoy a mi casa ha llegado la paloma celestial Hoy a mi casa ha llegado la paloma celestial Volando de rama en rama Buscando caos de repos Volando de rama en rama Buscando caos de repos Y si tu le haces El endigo orará Y si tu le haces El endigo orará Es nuevo nacido al vientre de mi madre Es nuevo nacido al vientre de mi madre Es nuevo nacido al vientre de mi madre Venga de buena Dame del agua que fluye para la vida eterna Dame del agua que le viste ¿Dónde la agua que te viste? Ay, mujer samaritana, ¿para dónde vas? A decirle a la gente que vino ya ¡Jesús está aquí! ¡Dale palmas a Cristo! ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias.